Has estado con tus amigos, les gusta la misma persona y uno de tus amigos termina siendo novio de esa persona que a ti te gustaba. Y todo porque tu amigo es más guapo que tú. Para que eso no te pase y ser más guapo que tu amigo, debes de seguir estos consejos. Número 1. Debes de comenzar a consumir menos azúcar y sal en tu dieta del día a día. La azúcar es la gran causante de muchos problemas en la piel como puede ser imperfecciones como el acné, manchas, puntos negros y algunas marquillas por ahí que podríamos tener. Si consumes en exceso azúcar, eso se ve reflejado en nuestra piel y principalmente en nuestro rostro. Y si consumimos por el otro lado mucha sal, eso provoca que nuestro cuerpo se hinche. Pueden provocar por ejemplo las bolsas abajo de nuestros ojos o un rostro más redondo, más infladito, más cachetón puede ser por lo hinchado que estás. Y el resto de nuestro cuerpo también se hincha con la sal. No digo que dejemos de consumir azúcar o sal porque al final de cuentas es algo que nuestro cuerpo necesita. Pero si digo que nuestro consumo sea más bajo, no sea en exceso. Limpia tu rostro dos veces al día y manténlo limpio por todo el día. Ya que un rostro siempre que esté limpio se va a mantener libre de imperfecciones o acné. Y así tú lucirás más guapo. Pero si consumes demasiada azúcar, tienes acné y no tienes una rutina de higiene, de limpieza de tu rostro regularmente, pues lo más probable es que no seas el más guapo de tus amigos y que no lo vayas a hacer pronto. Dime tú, ¿cómo es que quieres ser más guapo que tus amigos si no tienes estos hábitos? Una exposición de una a dos veces a la semana mejora mucho la textura de nuestra piel. Ayuda a eliminar los puntos negros y a descongestionar los poros de nuestro rostro. Si llevas tiempo viendo este canal, sabes perfectamente que los productos que yo llevo utilizando desde hace dos años son de la marca Tish Henley y sinceramente son los que me han ayudado a mantener mi piel libre del acné y limpia. Y como te das cuenta, actualmente tengo mi piel libre de imperfecciones, libre de granos, libre de manchas y todo gracias a Tish Henley. Y lo que más me gusta de esta marca es que puedo comprar todos los productos que mi piel necesita en un solo lugar y son enviados directamente hasta la puerta de mi casa sin que yo tenga que salir y preguntarme en la farmacia cuáles son los productos que tengo SCAR coleccionando y buscando. Aquí tengo todo lo que yo necesito en una caja enviada hasta la puerta de mi casa. Además que con el link que te dejo acá abajo en la descripción y en el comentario fijado, tú tienes un 30% de descuento y un regalo sorpresa en tu primera compra. En el primer paquete que tú compres en la primera caja, tú tienes un regalo sorpresa, además de un 30% de descuento. Así que estás esperando, inicia ahora el hábito de mantener tu piel y tu rostro limpia y libre de imperfecciones con Tish Henley y sé más guapo que tus amigos a partir de ahorita, de que ya estás cuidando tu piel. Punto número 3 es cuida y dale más atención y detalle a tu cabello. Si tú eres de los que sale a la calle tal cual se levanta, no se peina, no se hace absolutamente nada en el cabello y va con el barbero cada vez que se acuerda, estás desaprovechando una gran oportunidad para verte guapo. Porque sin duda alguna el cabello es un 40% de tu imagen para ayudarte a verte más guapo. No importa quién seas, incluso Zac Efron se vería feo si no le prestas atención a su cabello. Peinalo, dale los recortes y aplica mascarillas para darle una mejor atención a tu cabello. Incluso si tienes el cabello largo no hay que descuidarlo y hay que prestarle atención. Incluso con el cabello largo creo que un poquito más, porque tantito que no arregles el cabello y te vas a ver desaliñado como todo un vagabundo. Si quieres saber cómo cuidar tu cabello perfectamente, solamente suscríbete aquí en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y activa la campanita para que seas de los primeros en venir a ver mi video cuando yo suba uno nuevo. Así que si tú quieres prestarle más atención a tu cabello, saber cómo cuidarlo, cómo recortarlo, qué corte le queda más a tu rostro para verte más guapo, simplemente suscríbete ahora mismo. Punto número 4 es actualiza tus outfits, tu ropa, tu prenda. Yo sé que has comprado ropa en los últimos años, lo más seguro, y muchas de esas prendas son prendas básicas del día a día o prendas de colores básicos. Pero algunas de esas prendas ya pasaron de moda, otras se ven feas o incluso algunas ya no te quedan. Seamos honestos, tenemos piezas en nuestro closet que ya no nos quedan o que simplemente ya se ven feas. Es muy importante que por lo menos una vez al año actualicemos nuestro closet con prendas nuevas, con prendas que quizás estén en tendencia durante ese año. Algo que te haga ver moderno, actualizado y a la moda. Porque si sigues llevando prendas de hace 5 años o las modas de hace 5 años, lo más seguro es que no te veas mejor que tus amigos. No es necesario gastar los millones de pesos, porque simplemente con unas cuantas prendas básicas que tengas y que compres y actualices unas cuantas nuevas y hacer la mezcla de estas dos simplemente. Con eso es más que necesario para poder verte mejor. Y punto número 5 es préstale atención a tu barba. Ya sea que tengas o que no tengas barba, debes de prestarle atención. Si tienes barba, delíneala cada día o cada dos días para darle un look mucho más cuidado y limpio a tu rostro. Pero si eres de los que tiene 3 pelos de chivo y un bigotito chocomilero, entonces quítatela por completo. Porque si no le prestas atención a tu barba, tengas o no tengas en abundancia, sin duda alguna tu rostro lucirá sucio y descuidado. Así que una afeitada no te caería mal para mejorar tu imagen, tu rostro y verte más guapo que tus amigos. Y pues bueno muchachos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así seas más guapo que tus amigos. Déjame acá abajo en los comentarios quién es el más guapo de tu grupito de amigos. Seamos sinceros, siempre en cada grupito de amigos hay uno que destaca más, hay uno que se ve más guapo y uno que liga y se lleva a todas esas personas que nos gustan. Y si tú ya eres el guapo o quieres verte más guapo que tus amigos, recuerda que tenemos 30% de descuento en la tienda de Tish Hanley para que compres todos los productos que necesitas para el cuidado de tu rostro y verte más guapo. Así que ve ahora porque también tenemos un regalo sorpresa. Tienen envío a muchos países de Latinoamérica. Siempre me preguntan a esos muchachones, pero envían a Argentina, envían a Chile, envían a Perú. Tú ve y chécalo porque seguro envían hasta la puerta de tu casa porque envían a muchos países de Latinoamérica. Entonces ve, checa, 30% de descuento con el link que te dejo acá abajo en la descripción. Y un regalo sorpresa que Tish Hanley y yo te vamos a mandar. Ya sabes muchachos, que si quieres más consejos, más recomendaciones, sígueme en Instagram porque ahí todo el tiempo te estoy actualizando de todos los cuidados que debes de tener con tu cabello, los productos que debes de utilizar en tu piel, todas las cosas que estoy haciendo con mi imagen, todos los días te actualizo aquí en Instagram. Así que ve y sígueme en este momento y suscríbete para que no te pierdas porque yo sé que estos videos a ti te encantan del cuidado de la piel, del cuidado de la imagen, del cuidado del cabello, de peinados, de todo eso. Así que suscríbete en este momento, me ayudarías muchísimo. Y dale like, esto me ayuda muchísimo, muchísimo para que YouTube recomiende este video a más personas, a más muchachones y así todos seamos el más guapo de nuestro grupito de amigos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!